¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Dentro de tu corazón que maltrataban tu corazón que maltrataban haces el trabajo completo dentro de ti mira como te estás liberando a esa mujer vean a esa mujer el valor mira lo que te estás haciendo un milagro de su cuerpo interior aunque había un ataque contra tu vida acechándote para darte una parálisis no tengas temor no temas no desmuelles lo que pasa es que Dios tiene que hacer cosas para que el pueblo se asuste esta guerra no se pelea con los ojos se pelea con la fe y sobre ti se revisa la gloria de Dios que levantará de ahí libre en el nombre de Jesús yo les juro que la sangre de Jesús ahora fuerza contraria prosperará ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora comienza un aplauso en el nombre de Jesús Hay poder en Jesús, aunque no lo pueda ver en el día, se quema y se consume, en el nombre de Jesús, 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 ahí tiene su columna, listo para trabajarse. Mira la mano, a ver cómo empiezan a moverse, ahí está la columna, listo para que tú trabajes con ella, mira, mira, mira la manifestación, yo no sé si usted está viendo que Dios está hablando. Acción, otra vez, por lo que tú crees, mira esta mujer, provele en el desierto, dale agua de la roca y haz de llover más nada del cielo. Porque si ella va a empezar a ver lo que no se ve, entonces ella va a tener que intentar que ella depende, tú dependes de Dios, de Dios es el que viene de tu provisión, no, de los hombres. Así que, no, de los hombres, por tu pan, pídale tu pan a Dios. ¡Viva! ¡Sajira! ¡Sajira! ¡Atenso, atenso, atenso, atenso! Que viene un pan del cielo para ella, viene pan del cielo. ¡Pídale tu pan a Dios! ¡Pídale a Dios! ¡Pídale algo a Dios! ¡Pídale, pídale, pídale paz! ¡Pídale, pídale paz! ¡Viva! ¡Que el Espíritu Santo le está tocando! ¡Que el Espíritu Santo le está tocando! ¡Aaah! ¡Viva, viva, viva! ¡Aaah! ¡Raba, raba, raba! Ángeles con espada Vigilando la sala donde ella se encuentra Porque lo que va a hacer Viene que un gran propósito de Ríos ¡Suaia! 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 ¡Ah! ¡Buena! ¡Trabajo con la seis! ¡Aquí! ¡Vamos con la seis! ¡Ven! 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 para los novios lo que hace la diferencia es el pueblo aunque te quieras pecar la víbora ¡Sacúdalo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sacata a la Bacaranta! ¡Abre! 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 Ahí está el fuego de Dios